¡Cosas que te sucedieron al ver Exponiendo Infieles de Badabun! ¡Ay! Otra vez me aparece uno de esos videos de Exponiendo Infieles en mis recomendaciones. Pero no veré esos videos. No caeré en ese contenido barato. Es como ver Laura en América o esas cosas. ¡Puro morbo! Me da lástima a la gente que le gustan esos videos. ¿Qué? ¿Descubrieron a unos infieles que estaban a punto de casarse? ¿Qué? Bueno, quizá pueda haber solo los primeros 5 minutos y ya. Solo para confirmar que su contenido es muy malo. O sea, si ya saben que son los de Badabun y se nota que el chavo es un infiel, ¿por qué decide aceptar el juego? ¿Solo por 200 míseros pesos? No lo sé, Rick. Parece falso. Las actuaciones son más malas que el talento de la Rosa de Guadalupe. ¿Cómo por qué el chavo decide esperarse a que le descubran más mensajes en vez de tomar su celular e irse? No manches que la chava le manda fotos de ella desnuda al primo de su novio. Y luego besó al papá de su novio. ¡Wow, wow, wow! ¡Eso es maldad pura! O sea, la pareja ya se está peleando. Y la tal Isette sigue revisando su celular como si nada. Si ve que la pareja ya se está enjalando del chongo, ¡qué mejor le devuelva su celular! ¡Uf! ¡Qué buena cachetada le metió a su pareja! ¡No manches que él también intentó pegarle! ¿Y qué onda con ese policía? ¡Siempre es el mismo! Ok, ya se pelearon. Ya le embarró el licuado. Ya se fue llorando. Él se pegó en un teléfono público. Y aún así la chava le pregunta, Amigo, ¿quieres tu dinero? ¡The fuck, nigga! Y ahora Isette finge que se siente mal y que no sabía que eso iba a pasar. Eso debiste haberlo pensado hace 10 minutos y 30 cachetadas antes. O sea, ¿qué esperaba que pasara? Que la chava dijera algo así como, ¡Ay, gracias mi amor por serme infiel con mi mamá! Definitivamente es la última vez que veo un capítulo de esos. ¿Qué? ¿Acaban de subir uno nuevo? Bueno, solo lo veré, pero los primeros 5 minutos y ya. Espero te haya encantado esta animación. Si fue así, no olvides regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle click a este botoncito para que se suscriban. Y no olviden checar la animación pasada. Recuerden que los enlaces a mis redes sociales están aquí abajo en mis pantalones. Yo soy Alex Bataco y les mando un gran abrazo.